Música Bienvenidos a Vocales Radio El lunes 16 de enero del 2017 Y los saluda como siempre Su amigo Andrés Torres Aguirre Gracias por sintonizarnos En la red de Hidalgo Radio 10 estaciones enlazadas Para llegar a lo largo y ancho del estado de Hidalgo Usted ya puede oírnos a través de Este sistema Desde las 8 de la mañana a las 8.30 Lo último, lo más importante Información que sirve En temas políticos y sociales Aquí en Las Vocales Ya sabe también puede seguirnos en nuestras redes sociales En el Twitter, en el Instagram En el Facebook Por supuesto, la plataforma de videos Youtube Para que usted en el lugar Que así lo prefiera, ahora que usted mejor lo considere Pueda vernos Si va a la plataforma Del Youtube Ahí a Las Vocales Radio Y ojalá pueda dejarnos algún comentario Hay muchas, muchos temas Muchas cosas y muchos temas De los que podemos platicar Hablamos de este ejercicio periodístico Verdaderamente una opción Para estar más informados Sobre los temas que nos interesan Que nos atañen aquí En el estado de Hidalgo Pablito Meneses en los controles Saúl Ortiz También por aquí nos ayuda Todo el equipo Ya estamos listos Y las Vocales Radio Ya están al aire Con mucho ánimo Con mucho ánimo Iniciamos este lunes Y bueno El tema del fin de semana El tema que ha acaparado Las principales Entrevistas Las principales análisis Todas las columnas de opinión Que se han publicado Desde el viernes hasta hoy Se refieren A lo que será ya La sucesión presidencial Cómo se están los partidos Preparando Para enfrentar este proceso federal Como todos ustedes lo saben El primero de julio Del año que entra Los mexicanos Iremos a las urnas Para elegir un nuevo presidente O presidenta de la república Y ya ha dado inicio Oficialmente El proceso De acuerdo a las autoridades Electorales federales El proceso Para organizar la elección Para que los partidos Elijan Dentro de sus fundamentos Dentro de sus Principios básicos Pues a quienes serán Sus candidatos O candidatas Y de la misma forma Y pues Contiendan Después En la elección ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno Que El Asunto De la renuncia De Margarita Zavala Esposa Del expresidente De la república Felipe Calderón Pues sigue causando Controversia Sigue generando Información Sigue dando De que hablar Esta coalición Opositora Este grupo Opositor Que pretende Formar Los partidos Movimiento Ciudadano Partido Acción Nacional Y el partido De la revolución Democrática Pues se ha venido A menos Porque De acuerdo a las encuestas De acuerdo a las opiniones El joven El joven Ricardo Anaya Que es dirigente Nacional Del partido Acción Nacional Pues prácticamente Se quiere agandallar Esta Se quiere apoderar De esta De esta intención De esta Unión Pero Lo que Están diciendo Los especialistas Es que No No le va a ir bien A esta coalición En su Posibilidad De que sea Ricardo Anaya El que le encabece Que le iría mejor Si fuera Margarita Zavala La que Encabezara Estos esfuerzos Aunque se ve muy difícil Margarita Zavala Ya presentó Su documentación Como aspirante A candidata Independiente A la presidencia De la república Parece ser Que le ha sido Aceptada Están en el proceso Todavía de revisión Está en los institutos Electorales Nacionales El instituto Electoral Nacional Revisó Más de 80 Solicitudes Para Independientes Para candidatos Me parece Que Solo han Aceptado Algo así Como 40 Un poco menos Y Entre ellas Está la de Margarita Zavala Así que No Se ve Por donde Puede A ir Encabezar Este esfuerzo Que Sumarían Tres partidos Políticos Y hay otra Noticia Margarita Zavala Fue entrevistada Este fin de semana Al respecto De este escenario Que le estoy platicando Y que Cree que contestó Pues dijo Que ella No piensa Declinar En favor De nadie Que ella Piensa ir hasta el final En su intención De ser candidata Y eventualmente Presidente de la república Así que Pues ella No se va a quedar En el camino Dice Va a ir hasta el final Y bueno Hay muchas cosas Que están Pues moviéndose En torno A esto Ya le voy a platicar Porque los análisis Los análisis Políticos De este lunes Pues obviamente Unos dicen Que este Frente Común De tres partidos PRD PAN Y Ciudadano Pues lo único Que harían Sería robarle votos A Morena Al candidato El candidato Manuel López Obrador Otros dicen Que no Que atomizaría El voto En contra Del PRI Y bueno Hay diferentes versiones Ojalá usted pueda Darnos una Y por supuesto Uno de los ingredientes Que le da sabor A todo esto Que le estoy contando Es que El ex gobernador Del estado de allargo Miguel Ángel Osorio Hoy secretario de gobierno Gobernación En nuestro país Pues sigue estando A la cabeza En las encuestas De opinión Respecto a Quien sería el PRI Que elegiría Este organismo Político Para encabezar Su candidatura A la presidencia De la república Sigue siendo Miguel Osorio El número uno En las encuestas De opinión El tema es Que todo Todo parece ser Que está preparado Porque sea José Antonio Mid El candidato Incluso hay un corrido Por ahí Ya usted lo habrá Escuchado en redes sociales El corrido De Antonio Mid De Pepe Mid Dice José Antonio Mid Y bueno Este Las cosas están Verdaderamente interesantes A nivel nacional A nivel local Ya lo escuchó usted Aldo y su dron Vuela por los aires De Pachuca Como estás Aldo Que tal El inicio de la semana Como te pide el lunes ¿Qué tal Andrés? Buen día Para comentarte La lluvia de los últimos días Provocaron que desgazaron A parte del cerro Del kilómetro De la carretera México-Tampico A la altura De San Luis Los hechos provocaron El tráfico lento Por lo que Los trabajos De removerse De cobros Viernes Para martinodos El derro Bueno Provocó personas De cerramos Ni daños Más geniales Estos Pues Rescondos Del mal clima Parece ser que ya En los últimos meses Del año Bueno Termina la temporada De huracanes Termina la temporada De tormentas Y Bueno Estamos en los En la colita Pues Lo último De estos De estos Mil Así es Pero nos dio muy duro Este año Este año De verdad Ha sido un año Atípico En materia de huracanes Los dos huracanes Más poderosos En la historia De la humanidad Se registraron Este 2017 Y bueno Vaya que Vaya que Nos dejaron Sarandeados ¿No Aldo? Muy bien Y bueno Pues ya estamos También Tenemos en Ciernes El Chantolo ¿No? 15 días Sí Omar Fallan Meneses Gobernador Del estado Hidalgo Y Israel Félix Secretario de Políticas Públicas Estuvieron el fin de semana En Huejutla Para entregar Estas toneladas De cacao Que no es un apoyo Así como decirle A usted Para las cuestiones Agrícolas Históricamente Tradicionalmente Las festejos Del Chantolo Que nosotros Conocemos como Día de Muertos Arrancan Con esta Entrega De cacao Por parte Del Gobernador Omar Fallan Meneses Y bueno Podemos decir Que se ha dado Ya el banderazo De salida Todos los preparativos De esta gran fiesta Esta enorme Tradición Que nos distingue Como hidalguenses Que nos distingue A la gente Que vive en la Huasteca En la Sierra Hidalguense El famoso Chantolo Arranca con esta Entrega de cacao Que es Tiene una Significación Tradicional Una significación Pues yo le diría Mucho más Mucho más Más allá Que el tema Simplemente De los apoyos A la Agricultura Es un tema Que tiene que ver Con tradición Con cultura Que tiene que ver Con historia Y por supuesto Pues con el apoyo Que las autoridades En la persona Del Gobernador Omar Fallan Meneses Le dan Le dan A toda La zona Del Aguasteca Lo va a estar En grande No entiendo Se espera Más de un millón De visitantes Solo En los días Que corresponden A fin de este mes Sí Poblaciones Poblaciones Bueno Regresa Como muchos De nosotros Que visitamos A nuestros muertos En estas fechas Bueno Regresan Y hay una Gran 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 Fiesta Multicolor Una tradición Que perdura Y que De verdad Nos distingue En el mapa Mundial Por el tema De Pues estas celebraciones A los muertos ¡Saldo! Sí Pues aquí Nos están preguntando ¿Cuál es el estado De las carreteras? Bueno Pues para esos días Están trabajando Intensamente Sé que hay En varios Tramos De la carretera México Tampico Vía corta Hay Trabajos ¿No? Para Pues tratar De tener La vía De la mejor Condición posible Para estos Para estas fechas Que se acercan Muy bien Pues ya estamos Mi querido Aldo ¿Qué más tenemos? Muy bien Aldo Isudron Este lunes Ya me escuchó usted Muchas gracias Aldo Buen día Aldo Isudron Y puede ver usted Las imágenes Del dron De Aldron En su página De Facebook Y por supuesto En la página De las vocales radio Ahí siempre están Las imágenes Que nos provee Nuestro amigo Aldo Y su dron Y por supuesto Pues también puede verlos En nuestra página De Facebook Ahí también hay reportajes También hay imágenes Que nos hace Que el fin de semana Tiene que ver Tiene que ver Si con la tradición Si con la historia Si con el apoyo De el mandatario A esta celebración De la unidad de Santoro Pero también Con la presencia continua De un gobernador Que está cerca ¿No? De un distrito De una zona Como es La Huastequidalense Hay que recordar Que hace varios años El gobernador Román Fayad Márquez Fue diputado federal Por la zona De la Huasteca De ahí Su conocimiento De la zona Su conocimiento Geográfico De la zona Su conocimiento De la situación Socioeconómica Sociopolítica Del lugar Y por supuesto Le diría yo Y me atrevo A decirlo Con Certeza El gobernador Se preocupó Por aprender Un poco de Náhuatl Y ha sido Para muchos Motivos de sorpresa Que durante sus recorridos En aquella zona El gobernador Pues pronuncia Algunas palabras Algunas frases En Náhuatl Eso le gusta Mucho a la gente Eso le da Un sentido De pertenencia Y bueno También Pues reafirman Estos lazos Estos vínculos De Hermanas De conocimiento Sobre La zona Bueno Bien Bien allá En la Huasteca Va a haber un gran festejo Ahora Con el Chantolo Para fin De este mes Ojalá usted pueda Ir a visitarlos Y Pues conocer más de cerca Lo que es una de las Más bellas Bellas tradiciones De nuestro estado Bueno Vamos a ir a un corte comercial Pablito Menezes Regresamos a las vocales Muy bien Volvemos Muchísimas gracias Nuestros teléfonos El 711 0848 El 711 1069 Gracias por llamarnos Gracias por estar pendientes Si tengo varias llamadas Pero hoy Hoy continúa la agenda De comparecencias En el Congreso del Estado Ante la 63 Legislatura Hoy comparece el titular De la Secretaría De Desarrollo Económico José Luis Romo Cruz Esto va a ser A las 10 horas Aquí en el Congreso del Estado Y luego A la 1 de la tarde La comparecencia De titular De la Secretaría Ejecutiva De Política Pública De Hidalgo Israel Félix Soto Esto Ante la primera Comisión Permanente De Planeación Y Desarrollo Regional De la 63 Legislatura Del Congreso Del Estado Esta es Presidida Por Margarita Romo Esto es a la 1 De la tarde Aquí en el Congreso El Secretario De Ejecutivo De la Política Pública De Hidalgo Israel Félix Rendirá hoy Su comparecencia En la glosa De lo que es El primer informe De actividades Del gobernador Omar Fayad Meneses El primer año Pues De gestión De Omar Fayad En la glosa Los secretarios Comparecen Ante el Congreso Del Estado Hoy El turno De Israel Félix Otro secretario De Políticas Públicas Haga 1 De la tarde Mañana Le estaré platicando Cómo estuvo Esta comparecencia Que fue Lo que comentó El secretario Frente a Los diputados Locales Muy bien Tengo ya la línea Telefónica A mi amigo Milton Cortés ¿Cómo estás Milton? Muy buenos días Andrés ¿Qué tal? Ninguno de ellos Están con el Bújol Y el número Pues Apenas la semana Anterior En este espacio Pues la percepción Que tuvo la Población Ante la entrada En operaciones De la empresa Que se encarga De recolectar Los residuos sólidos En Pachuca Técnicas Medioambientales De México Y bueno Pues este Este fin de semana Agrupaciones Civiles Y sociales De Pachuca Aunado A los vecinos Que cada vez Tienen mayor Participación En temas Ingerentes A su municipio Pues se dieron A conocer Algunas Se realizaron Algunas Encuestas Que arrojaron Temas Temas Muy particulares En primera Existe mayor Confianza En esta empresa Que lo sucedido Hace un poco Más de cuatro años Con la empresa Cambio Verde Cuando esta Entró Precisamente En operaciones Hay mayor Confianza Y hay mayor Empresa De que El tema De la basura Va a dejar De ser Un problema Severo Para la capital Del estado En segunda Instancia También Manifiestan Que la población Ha insistido Demasiado En que la presidencia Municipal Desde haber Concesionado Este servicio De recolección En Pachuca Bueno pues Tenga Tenga la facultad De vigilar Muy de cerca El trabajo Que realiza La empresa Argumentan Que también Cuando Cambio Verde Entró En operaciones El ayuntamiento Dejó Un tanto Un tanto Descuidado Ese aspecto Por lo que Se dieron Bastantes temas Bastantes temas Desagradables Como lo fue La cobra Del servicio Cuando personal De la empresa Cambio Verde Pues realizaba Rezaba Recoger la basura A cada uno De los domicilios Andrés Esta situación Es muy curiosa En virtud Que apenas La semana Anterior Previo A apenas Unos tres Cuatro días Que entrara En vigor Esta nueva Empresa Pues la percepción Era distinta Esto lo atribuyen A que durante Los primeros días Se va a cumplir Un poquito Pasado La semana De que Comenzaron A trabajar Pues se ha realizado Una buena labor Es curioso Porque existía También esta Esta duda De cuál sería El desempeño De la empresa Así pues Andrés La población Tiene mayor Participación En temas Ingerentes Al municipio Y sobre todo Se encuentran Vigilando muy de cerca Las acciones Que realiza El ayuntamiento De Pachuca Cabe recordar Que la alcaldesa Yolanda Deyería Beltrán Pues solicitó Un tiempo moderado Para dejar Que la empresa Se encaminara Y se estableciera Bien A las rutas Y horarios De recolección Por toda la capital Del estado Andrés Si Ya habíamos Escuchado La declaración De la presidenta Municipal De Pachuca Yolanda Yolanda En torno A que bueno Era lógico Era razonable Que al principio De operaciones De esta nueva empresa Esta nueva empresa Que ha sido concesionada Para que realice La tarea De reconectar La basura Los desechos En la capital Hidalguense Y la zona Metropolitana Bueno Pues se le tuviera Paciencia ¿No? En lo que Digámoslo así Agarraban El paso El tema Es que bueno Se supone Que estamos Contratando Servicios Profesionales No estamos Contratando Los ciudadanos Porque finalmente La presidencia Municipal Son estancia Representativa De los ciudadanos Pachuqueños Bueno Pues supuestamente Contratamos A una oferta Que era la mejor De varias posturas Y también Y también preguntarle Cuando Cambio Verde Tenemos los ciudadanos Los ciudadanos Pachuqueños En condiciones Dicen Pues sí Pues miren Vamos a dejar Que los montones De basura Que coronan Cada esquina De esta ciudad Pues ahí se estén Unos días más Porque Es en lo que La ciudad En lo que Esta empresa Pues agarra el paso No conoce Las rutas Yo le diría A mi querido Milton Que no estamos No estamos Para ese tipo De contemplaciones Y si se contempló Y contratar Esta empresa Al Entiendo que hubo Un análisis De ver Quien nos daba El mejor servicio En algún momento En las pláticas En las reuniones De conciliación En las reuniones Que hubo Con los mismos Pues regidores Se les dijo Bueno La empresa Va a ser esta empresa Pero lo que agarra la onda Ustedes tienen que aguantar ¿No? Este Se dijo eso En la presentación De De la propuesta De esta nueva empresa Que va a entrar O que está trabajando ya Yo te diría esto Porque Pues no estamos jugando Al ayuntamiento O sea Estamos hablando De la capital Del estado Aquí no estamos Para ver Cómo salen las cosas A todos A todos Incluyéndonos Los trabajadores Radio y Televisión Hidalgo Se nos requieren Nuestros trabajos Todas las personas Que tenemos Que vengamos Un salario Y tenemos Una responsabilidad Pues se nos pide Que primero Presentemos Nuestras cartas Credenciales ¿No? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuánta experiencia Tienes? ¿No? Y este Yo no entiendo Cómo Una declaración Tan desafortunada Como la de la presidenta Municipal Que nos diga Pues ya ven Cómo agarra la onda No Debieron entrar Trabajar al 100% Desde mi perspectiva Porque entiendo Que son una empresa Especializada En el tema ¿No? No es una empresa Formada de cuates ¿No? Entre los amigos Y ahí se van Completando los camiones Y ahí vamos viendo Cómo ojalá ¿No? No, no, no No es No, no Precisamente Para evitar eso Es que se hacen Las licitaciones Es que hay Tanto seguimiento Para que tengamos Un servicio Eficiente De recolección De basura Pero eso Eso es mi humilde opinión Quizás estoy muy equivocado Y bueno Tengamos que ser Más pacientes ¿No? Los pachuqueños Para la recolección De basura ¿Tú cómo lo ves Mi querido Milton? Muy puntual En este En este tema La población También Después de esta Encuesta Que se realizó Y pues los ciudadanos Fueron dados a conocer Apenas Este fin De semana Pues señala Que también La población Va a estar Muy de cerca Y va a estar Cuestionando Severamente A sus regidores Para que den Puntual Informe Sobre Cuál es El desempeño De la empresa En son tres En sitú Que como lo acabo De mencionar El servicio Se va a ir De acuerdo A las declaraciones Se va a ir Mejorando De manera Paulatina Es decir La empresa No entró Con toda Su flotilla Con toda Su capacidad A trabajar Desde Desde la fecha Que inició A partir De estos días Van a mejorar Lo que argumentan De manera Paulatina Van a incorporar Mayores Más camiones Van a incorporar A su gente Y bueno Pues estará A la espera De cuál será El resultado Que se tenga También señalan Que la percepción Puede cambiar En cuestión de días Esto porque Pues el servicio Puede ser Más o menos Deficiente Dependiendo De las semanas Y bueno Pues espera Es una empresa La que se calificó Como la mejor Para realizar Esta función En la capital Del estado Donde se generan Más de 400 toneladas De basura diaria Y bueno Pues era cuestión De días Para saber Si el ayuntamiento Tuvo una buena Determinación De elegir A técnicas Medioambientales De México Para encargarse De la recolección De los residuos En Pachuca Híjole pues Le está Le está yendo Mal pues A la presidenta Municipal Yo le te diría A todo ese equipo También nos llega Un mensaje Dice Ya que cambien Al de obras públicas Taparon los baches La semana pasada Una lluvia Y ya están Otra vez igual No es posible Que el mineral De la reforma Tengan mejor servicio Caso De los baches Y bueno Pues quejas 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 Y quejas En contra del ayuntamiento Y bueno De repente Uno Pues tiene que ser paciente Y debe de entender Si en los marcos De la lógica Del raciocinio Que no es sencillo No es simple La labor De un ayuntamiento En una capital Como la de Pachuca Pero lo cierto Es que hay una expectativa Muy alta Generada De un proceso electoral De ya tiene más de un año Hoy La presidencia municipal De Pachuca El grupo Que hoy Trabaja En el ayuntamiento De Pachuca Ya tiene más de un año En esa En esa encomienda Y seguimos Con los mismos Problemas Si no es que Más graves De recolección De basura De bacheo De problemas Con algunos servicios Y bueno Pues Es lógico Es lógico Que la ciudadanía Se manifieste Ni que decir Ni que decir Por ejemplo De la pifia Del fin de semana Cuando se convoca A los medios Para asistan a la feria Porque la dirección De reglamentos De presidencia En Pachuca Anuncia Que va a clausurar Porque no les ha pagado Los derechos Mientras seguramente Te enteraste Y se presenta Todo un operativo De la policía municipal Allí en las taquillas De la feria Esto con alrededor De las 10 de la mañana Del viernes En entrevista El director De reglamentos Dice Si hay una deuda Hay como 2 millones No han pagado Pero de repente Y viene Hay una reunión Y sale Y cambia su versión Y dice Que todo está bien Y que No, no, no Que simplemente Era una revisión De rutina Esto hace quedar Muy mal A las autoridades Primero porque Evidentemente No hay una coordinación Entre la presidencia Municipal Y las autoridades De la feria Y número dos Pues queda muy mal parado El director De reglamentos De la presidencia Municipal de Pachuca Cuando asusa Los medios Citan Convocan Para que vayan A atestiguar El operativo Y a la hora De la hora Dicen Pues va a ser Un operativo De rutina Que necesidad Que necesidad De ponerse Si de por si Su situación En déble Ante la opinión Pública Después de esto Pues Que le puedo yo decir El sistema De monitoreo atmosférico Mi querido Milton Nos dice Que Hasta el momento Registra la calidad Del aire Como buena En la zona Metropolitana De Pachuca Y hoy nos circulan En la ciudad De México Vehículos con placas Terminación 5 y 6 En gomado amarilla Además La semana La Secretaría de Medio Ambiente Que dirige nuestro amigo Benjamín De México Moreno Les recuerda Les recuerda Que este mes Verifican automóviles Con placas Terminación 3 y 4 En gomado rojo Así como 1 y 2 En gomado verde Mi querido Milton Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Soy su amigo Andrés Torres Nos escuchamos mañana 8 en punto Ya lo sabe Estamos en red Para todo el estado Hidalgo Las vocales radio Se van del aire Mañana tenemos más vocales Escúchenos 8 en punto De la mañana Por la red estatal De Hidalgo Radio